De esa primera derrota tan abultada, sinceramente, espero que a Raiders le haya dado tiempo a resetear un poco el mindset y que vayamos con la mejor de las actitudes de cara a este mapa en el que, bueno, decíamos, Marc, que la mejor de las noticias es que empezamos del lado CT, ¿no? Efectivamente, y la peor, que de las 14 veces que lo ha jugado Sprout en los últimos tres meses, han ganado 12. Que eso también es algo a tener en cuenta, es un mapa fuerte para los chicos de Sprout, los alemanes, que están muy bien. Pero bueno, empezamos en CT, hay que soñar, hay que creérselo. Hablábamos de un Raiders que, tras Death, esas rondas de pipas, a mi parecer, son un poquito más fuertes. Veremos si son capaces de demostrarlo, porque de las dos anteriores en el mapa de overpass, no han terminado de ir a favor del combinado azulón. De momento, la pasca es buenísima, de las que se ciegan, se puede esconder detrás del humo. Pero la cabana de hoy, buena balita sobre Quito, pero Sirson, que le hace el refrag. Y ya están plantando. Alex, que pega las balitas, da a Sirson, eso sí, pero tiene que hacer el retake, 4 contra 4. Muy bien, ahora Bopo, cabecita sobre el propio Sirson. Pero sí, de verdad, también Speedy, termina cayendo Faben. Speedy, que encontraba a Alex, el humo para intentar hacer el desplante. Mixwell, que le tiene muy bien. Socker, que está cogiendo la espalda de Speedy, pero es Mixwell quien termina matándole. A este, encuentra la posición de Mirvid, le pula la bala sobre Mixwell. Pero ahí está Socker para hacer el refrag. Y aparte de espantar esta bomba que tiene tiempo de sobra y suficiente. Así que la primera ronda se va a teñir de azul. Bueno, pues menos mal. Se salva la ronda de pistolas. La verdad que ha costado, pero se han hecho muy buenos refrags. El 3 para 2 final se ha jugado bastante bien en parejas. Yendo muy, muy rápido a intercambiar la vida de tus compañeros. Y sobre todo destacar a Mopoz, que desde el punto ha sacado dos kills bastante rápidas con esa P2000 para desatascar un poco cuando peor pintaba la cosa. Así que bueno, empieza bien el mapa. Empieza Raiders ganando esa ronda de pistolas, como decías. Vamos a ver qué plantea Sproder a la segunda ronda. Pues nada, la típica compra por encima de 2K. Intentar, imagino, entrar en la bomba de B y plantar, quitar algún arma y demás. Además, bueno, a la bomba debe nada, que la bomba está en el pajarito. ¡Ojito, díganle, Quito! ¡Dios! Pues mira, Alex ya está fuera. Mopoz que se ha podido encargar de Speedy. Y ahí aparece Soker para bajar a Quito, que le ha dejado a 24. Trae igual, Quito revienta. Mixwell con el auge. Sirson al suelo. Otro que aparece. Y Mirvid, que termina perdiendo la vida. A Díaz, que le van a coger la parte de arriba. Se da cuenta de ello. Faben, que termina cayendo. Buena ronda, solo caído Alex. Menos mal, menos mal. Ha dado el susito Quito con esa One Diggle. Pero se ha recompuesto muy bien Raiders con esa doble de Soker. Y luego, haciendo muy bien las cosas. Te he mido un momento por la vida de Díaz, porque justo estaba mirando a Geven. Se ha dado la vuelta y digo, todavía nos lo habían por la espalda. Pero no se ha percatado ahí de la presencia del último jugador de Sprout. El de Lega ha conseguido acabar con esa MP9. Y bueno, el 2-0 que sube el marcador de Raiders. Solo pierden, como decías, un jugador. Y vamos a ver, porque en la tercera llega ya la compra completa de Sprout. Y lo que más me preocupa, el AWP de Sirson, que ha estado muy enchufada en overpass. Efectivamente. El tío ha sido el que mejor ha jugado de su equipo. Y mira que estaba también el Jesúsito Quito. Que nos la ha liado. Vead que va a encontrar ahora a Faben. Le deja muy tocado. Aparece por detrás Mixwell para hacer el refrag. Pero ahí está. ¿De quién hablábamos? Del Jesúsito Quito. Que viene a hacer la kill sobre Mixwell. Y van a conseguir la plantada. Pues no, porque ahí viene Soker. Y Mopov con la MP9. Se queda Mirviz. Se queda Quito. Esto queda para la zona de rampa. Y ahí le decía al señorito Mopov por ahí. No bajes. Que está pasando invisible por la zona de la pasarela. Mirviz que coge la espalda. Pues nada, Soker. Que está haciendo la vida. Dos contra dos. Mirviz que se va a esconder. Ahora es que encuentra Quito. Mirviz que tiene un uno contra dos. Mop está detectado y con la C4 atropeada. Yo creo que la situación es buena para Movistar Raider. Vamos a ver si pueden acabar con la vida del jugador alemán. Le va a la vuelta. Creo que esto es toda la ventaja para Masanet. Acaba con él perfectamente. Qué bien, Ades. Bien jugado por parte de Raider. Esa es una ronda complicadísima. En la que partía con ventaja armamentística el equipo alemán. Se ha salvado después de esa entrada en el punto de B. Sobre todo yo creo que la kill más importante. Creo que ha sido de Soker. No estoy seguro. Pero el que mataba al jugador que se disponía a plantar. Y a partir de ahí. Ha habido bastante caos en las filas de Sprout. Han intentado ir a buscar las kills. No han conseguido recuperar ese C4. Ha aguantado muy bien. Raiders ha puesto el 3-0 en el marcador. Toca otra vez compra por encima de 2-0 de los alemanes. Con esas digas hay que tener mucho cuidado. Pero hay que intentar sumar el 4-0 y no perder armas. Y es importante porque la ronda anterior. En cuanto a capacidad armamentística. Sprout estaba muy por encima. Faben que sale con la diga por la zona de bomberos. Termina perdiendo la vida a Soker. Se le va a asomar ahora Quito. El señor Mopo también pierde la cabeza. Y las digas le están haciendo muchísimo daño. Favorable el equipo de Sprout. Pero Alex se viene ahí para empezar a hacer daños. Piddy que cae. También lo hace Sihil. Y con él también el C4. Quito y Mirvid con las kills. Dez también la consigue sobre Faben. Uno contra uno. Y Mirvid coge el AK. Eso es peligroso porque Dez tiene un MP. Encima del tren está sin que lo vean. Se asoma ahora. Que le vuela la cabeza a Mirvid. Ha recuperado el AK y poner el 4-0. Las rondas se complicaban sobremanera. Y se complicaba. Madre mía. Aquí han liado a los alemanes con las diggels. Esto económicamente es un destrozo. O sea, es verdad que es una ronda que suele marcador. Lo cual siempre es positivo. Pero económicamente ha sido batalla ganada por Sprout. Lamentablemente hay que decirlo. De todas formas, Kevin Dead ganando ese último duelo. En el que tenía todas las de perder. Es verdad que tenía la ventaja posicional. Pero era una MP9 contra un AK-47. Era un duelo complicado que ha valido la cuarta ronda. Y bueno, por fortuna para Raiders. Hay compra buena y con utilidad para esta quinta ronda. También la tiene Sprout. O sea, que igualdad de condiciones en ese sentido. Pero económicamente hemos quedado muy tocados. Efectivamente. Esta ronda nos ha hecho muchísimo daño. El paciente. El incansable Sirson. Con esa WPG. Ya está mirando la salida de Alto BB. Y ahí están, bueno. Planteándose los Socker y Dead. En algún momento. En algún momento están a la espera. Mopo ya está también en B en la parte baja. Tentando escuchar algo. Sirson que ya se mueve. Aparece por ahí Dead. La primera que es buena. La segunda que también Faben que conseguía la kill. Y se iba para atrás. Mopo pierde la vida. Por ahí está Dead. Con otras dos kills más. Se lleva cuatro. Tiene control del C4. Y tan solo queda Mirvid con vida. Saliendo por la parte de abajo en cuanto cruce. Ese humito que deberían de verle. No se da cuenta de ello. Mixwell. Venga perdiendo la vida. Pero lees que lo consigue Dead. Una kill más. Pues nada amigo. La ronda había sido bastante buena. Pensaba que se enganchaba en la escalera y al final. Qué pena. Qué pena. Pero bueno. El ace que llega y al final sí. Es un poco cómico el cómo ha muerto. Pero es que estábamos diciendo justamente que la economía no ayudaba. Perder un arma más. Pues no es tampoco un tema baladí. Pero bueno. Una lástima. Una lástima. De todas formas no le podemos recriminarme al Delega. Porque ha hecho un rondón. Se ha marcado un ace espectacular. Hay que seguir con mentalidad positiva. Actitud positiva. Que vaya. Que venimos de recibir una paliza del overpass. Y en el train no se podía haber empezado mejor. Es verdad que las rondas están siendo trabadas. Que está siendo un poco. Como decimos muchas veces partido en el barro. Que la economía no progresa. Pero ahí está el 6-5-0. Que por lo menos da unas sensaciones de inicio. Y para el libro de los anales de la historia. Dead que consigue un 6K. Sin hacer un TK. Se ha matado sí mismo. Madre mía. Bueno. Pues vamos a ver esta ronda 6. Porque estamos todo el rato un poco con el mismo problema. Seguir sumando que es muy bueno. O sea el 5-0 obviamente es increíble. Pero cualquier ronda que perdamos. Nos va a suponer prácticamente dos para Sprout. Así que hay que estar muy atento. No perder la concentración. Y Sprout que viene con una Galen y una Scout. Eso pues será más positivo. Bien. Bien. Bien con el juego. Mirvis que puede hacer el refrag sobre Socker ahora. Y de nuevo que vuelve a decantar la ronda favorable. A los azulones. El tío de WP que deja a Mirvis muy tocado. Quito que sale de la zona de bomberos para encontrar a Mopoz. El Molotov que es buenísimo para bajarle la vida. A Mixwell le deja 60 segundos atrás. El señor Oscar. Y Alex que ha podido ver todo lo que pasaba por ahí. Hacia la zona de bomberos. Que ve la posición de Quito. Este que se esconde. Van a bustear a la señor Dead. Y Mixwell que se va a encargar del punto de E. Porque muy posiblemente veamos alguna rotación por parte de los alemanes. Que ya se está moviendo. Quito por la zona. Y detrás de él que está Sirson. Los dos a full de vida. Sirson con Scout. Muy buen movimiento ese. El de gustear dejar ahí un compañero. Y que Mixwell se encargue de la zona de B. Con esa AWP puede hacer mucho daño. Y Oscar. Lo que pasa es que como falle una balita o dos. Puede estar también en problemas. Se queda sin tiempo el equipo de Sprout. Tiene que entrar ahora en vez de sí o sí. Vamos a ver si puede llegar la info por parte de Mixwell. Que consigue la primera baja. Pero madre mía la chinchetita de Sirson. Se queda esto en dos para los 20 segundos. Y Movistar ya rotando para B. Lo bueno es que ahora mientras se planten. Tiene ventaja numérica de los derailers. Ahora ya no. Porque ha conseguido hacer la plantada. Chinchetita que le va a pegar ahora sobre Dead. Le deja muy tocado. Y a ver cómo plantean el Ritek. Siguen teniendo una flash. Siguen teniendo un humo. El humo que lo van a tirar ahora. Para aislar un poquito a Sirson. En esta defensa. Este que deja tocado a Alex. La flash que es buena. Pero es que ambos jugadores están a una bala. Sirson que sigue destacando. Falla ahora el tirito sobre el señor Dead. Pero termina castigando ahora a Sirson. Que se ha cargado a tres. Con la scout. Y recupera una M4. Y lo que decías. No problemas económicos. Fíjate. No problemas. Problemones. Porque va a haber que forzar. Es que es doble eco. No va a ser un 5-2. Sino que va a ser un 5-3. Salvo que a Movistar le dé por meter una forzada. Ojalá sea así. Pero ahora mismo la situación económica es muy, muy mala. Vaya rondón. Estaba yo pensando. No lo quería decir para no agafarlo. Pero estaba pensando. Bueno, por lo menos no está apareciendo de momento Sirson. Porque llevaba una kill. Pero se ha marcado una ronda de scout. Como decías, Mark. Triple kill para él. La chincheta sobre mí es el que ha sido letal. Ha sido impresionante en la cabeza de Oscar. Dejando la ronda en dos para dos. Y luego el posplan que lo ha defendido prácticamente el solo. De entrada. Creo que le pegaba prácticamente a través del humo a Dead. El primer recadito. Lo dejaba ya a 30. Y luego remataba la faena el solo. La verdad es que rondón de señor Sirson. Y problema grave, grave ahora. Movistar Raiders con el 5-0. Que pintaba muy bien la ronda. Incluso estaba muy bien planteada en el 3-2. Con la rotación. En el 3-3, perdón. Con la rotación que proponía Misswell y demás. Pero, fue. Es que Sirson ha hecho un roto ahora mismo. Por cierto, aprovechando la pausa. La gente lo está preguntando por el chat. ¿Qué pasaría si Raiders pierde hoy? ¿Tendrían que jugar tercero y cuarto puesto contra Spirit? Eso le daría acceso a jugar la Global Challenge. Y, si no me equivoco, también podrían jugar la Relegations a Pro League. Sí. Tendrían que pasar, evidentemente, por varias cribas primero. Pero sí. Todavía las esperanzas de llegar a Pro League serían intactas. Sería una ruta, un camino más complicado, obviamente. Además, el rival de mañana de Spirit es un rival complicadísimo. Yo creo que del calibre incluso superior al propio Sprout. Así que, ojalá poder resolver en el día de hoy. No tener que recurrir a ese tercero y cuarto puesto. Pero, bueno, es verdad que perder en el día de hoy no sería fatídico. Seguiría abriendo un poquito de colchón. Pues ya esto es interesante para poder estar al tanto de todo esto. De momento, un Riders que tienen que ganar mínimo este mapa. Lo están haciendo muy bien. Sí que es verdad que ahora les va a castigar. Compran. Vemos por ahí una Scout que desglosan los jugadores de Riders. Hay Deagles, hay OMP. Así que se hacen la forzada. Los chicos de Riders. Era de esperar porque tocaba doble eco. O sea, es que no había más remedio. A ver qué se puede hacer. Igual que lo ha conseguido Sirson, lo puede hacer perfectamente Misswell y romper la ronda con esa Scout. O a ver si hay un poquito de fortuna y aparece la Deagle de Mopoth. ¿Por qué no? Vamos a ver qué puede ocurrir. Van a jugar agresivos por Main. Y estarán esperando muy bien posicionados. Tanto Mirvid como Speedy. Van a sacar una kill cada uno. Y esa agresiva de Riders que no va a ir a buen puerto. Bueno, de momento ambos que se quedan a mitad de vida. El daño que ha estado hecho sí que... Bueno, jodo un poquito perder esa UMP. Ahora mismo que termina perdiendo también la vida. Y esto que se lo dejan complicado a Alex y a De. Pues sí, la verdad que el 2 para 5 complicado es poco. Sirson que con AC4 en la mano se dispone a plantar. Vamos a ver si se puede hacer agua de daño económico por parte de Alex y de Dead. Entonces el alecantino que consigue la primera baja. Cuidado porque Sison está vendido. Qué bien Alex. La doble kill que llega. Se pone esto un 2 para 3. ¡Vamos Alex! ¡Venga más! ¡Qué bien Mazanet! Cuidado que se revuelve. Pues ahora viene Dead por detrás. Recoge Saka. Va a castigar sobre Faben. Buen tiro. Esto es posible. A la misma parte de Riders. Perde la vida Dead. Se queda Alex con vida nada más. Le queda Plasimo Lotova. Vaquito ya ha dejado clara su posición. La Plasca la esquiva a Alex. Cubriendo con la Deagle. Tiene que forzar. Picar un poquito sobre esa bomba. Se asoma Kito. Disparo por parte de Alex. Kito que está jugando muy bien. Le termina bajando. Pero la ronda no ha sido nada mala. Por parte de la lista de Riders. Que castiga muchísimo. Seguro en Sprout. Que tiene economía para seguir comprando. Simplemente Mirvid y Spirit. Que están un poquito tocados. Pero podrían comprar a K. Si no me equivoco. Los dos. Si no, a alguno les va a terminar dropeando. La ronda que Alex nos ha dado un billete a Disneylandia. Para visitar a Miki y Pluto. Y bueno. Entrar en un sueño de fantasía. Sí, la verdad que ha sido un rondón. Lástima que no se haya podido llegar a ganar. Pero es que como tú decías. Kito lo ha hecho perfecto. En ningún momento ha asomado. Sabía que no había kit. Ha jugado con muchísima calma. Ha baiteado. No sé. La verdad que ha hecho lo que ha querido. Y encima le ha acabado ganando el duelo final a Alex. Para que ni siquiera podamos guardar un arma. Pero bueno. La ronda ha sido muy buena. Como decías. Y ganando un poquito de confianza también. Alex. Tiene que aparecer por supuesto el Alicantino. Otro de los jugadores importantes en este núcleo de Raiders. Y vamos a ver. Era de esperar. Después del mazazo del 5-1. Sabíamos que iban a ser prácticamente dos rondas. Entre comillas gratis para el Sprout. Pero por lo menos de gratis nada. Que les ha costado esas cuatro armas. Como decías. Efectivamente. De momento intentando aguantar. Sprout. Que saben que aunque no hay una buena compra de Raiders. Ya no pueden confiarse para nada. Porque anteriormente también una forzada. Raiders se le ha puesto muy 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 complicado. Ahora con menos armas. Jugando desde más cerca. Para intentar hacer más daño. Sillson termina cayendo. Ahí va a aparecer Soker por la espalda. Speedy. Y Faben hacen kill. Soker puede terminar de eliminar a Birnit. Pero ahí está Speedy para hacer el Riflar. Ronda que era de puro trámite para Raiders. Han conseguido quitar un arma. Pero ahora viene lo complicado. Después de perder dos rondas. Hacer una compra íntegra para tu equipo. Y ganarla. Porque de esta forma también entrenas un poquito. La avanzada del equipo alemán. Pues sí. Es una ronda importante. Desde luego. Por lo menos en la anterior. Solo con un CP se han quitado dos armas. O sea que tanto la forzada como la eco han sido buenas de Raiders. Pero ahora como decías Marc. Es la ronda verdaderamente importante. Donde Raiders tiene que volver al partido. Porque económicamente han vuelto a hacer un esfuerzo tremendo. Han vaciado sus arcas. Misswell tiene VP. Tiene que aparecer también la mejor versión del bueno de Oscar. Y poner ese 6-3 en el marcador. Ojalá. Los chicos de Sprook de momento están yendo hacia la zona de Kubi. Parece que van a plantear un en seguida en la bomba de B. Y ahí están precisamente tanto Dez como Mopoz. Los que van a tener que defender esta bomba. Cae la flash para que puedan entrar por la zona baja. Se tiran ya como absolutos lobos. Los chicos de Sprout. Pero ahí está Dez para castigar. Mopoz también que le apoya. Quito termina cayendo. Speed que sale y encuentra a Dez. La cabocita que es buena. También Mopoz va a terminar cayendo. Se van a tirar para el plante. Bueno, ahora Alex buena también. Mixwell para encontrar a Shearson. Tiene que plantar y lo consigue ya. Speed que empiezo para dar una balita nada más. Consigue esquivar. Esta no le quedan a 8. Alex que ha estado a punto de cargárselo a través del humo. Speed que no lo sabe. Pero sigue con vida. No sabe ni el cómo. Y la cabecita sobre Mixwell. Se la pega también a Alex. Que va a poder recuperar a WP. Hacer el desplante. Y bueno. Ganar una rondita para Raiders. Que sabe a oro. Porque se le ha complicado. Y de qué manera. Qué barbaridad. De lo que le ha ido. Mira, con lo fácil que hubiera sido. Con un poquito más de fortuna. Que Alex se lo hubiera llevado a través del humo. Hemos ahorrado esa kill sobre Mixwell. Pero bueno. Da igual. Muy bien el aguante que han hecho tanto Mopoz como Deaz. La defensa del punto B ha sido muy buena. La rotación que ha llegado rapidísimo. Desde Conector Mixwell que saca una de las bajas. Alex con la otra. Y al final pues esfuerzo coral. Conjunto de todo el equipo de Raiders. Que han hecho muy muy bien. Para sumarse en esta ronda. Problema. Que aún habiendo ganado. Partimos con desventaja enormementística. Tres MP9. Es una ronda complicada. Han decidido sacrificar Firepower por tener utilidad. Vamos a ver si sale bien la jugada. Bueno de momento tendrán que jugar ángulos un poquito más cortos. Estas CSMP9 es que te limitan un poquito. Mixwell que aparte ha querido coger una AWP. Teniendo en cuenta que el equipo partía en desventaja. Armementística. Y fíjate ahora Shocker se la está jugando muchísimo. Bastante venido de la zona de la puerta clave de medio. De la entrada A. Pero bueno de momento el humo que le da algo de ventaja. Queda un minuto con 15. Y esto que poco a poco va contando favorable a Raiders. Sí y además bueno con mucha calma el equipo de Sprout. Con la C4 tropeada en la zona de pajaritos. Todavía intentando sacar control de mapa. Sacar alguna baje inicial. Que sea Raiders quien cometa un error. O que gaste la utilidad de forma prematura. Pero como decías el crono que corre en favor de los nuestros. La pelea de Alex Ultra Faben. Que ya le he dado información a Sprout. De que posibles armas pueda tener Mobile Star Raiders. El Sprout con la MP9 que da muchísima información. Sí, bueno al final yo creo que Sprout se ha hecho una buena lectura. Sabe que han ganado la ronda quitando 4 armas. Está muy tocado el Sprout. Pero que bien Alex ahora asomando precisamente en la zona de Ivy en pajaritos. Desde servidores para conseguir esa doble kill. Con un strike perfecto y un spray muy bueno. De esa M4 a 4. Una 6 Spirit que se cobra la baja de Socker. Intentan restablecer la igualdad. Lo hace Sirson. Pero poco dura. Porque Dez acaba con Spirit. 3 para 2. Pero ahora aguanta perfectamente sobre Sirson. Qué baja tan importante. Y Mopoz que cierra sobre Faben. Movistar Raiders aguanta. 7-3. Y le plantean problemas económicos. Ahora mismo a Sprout. Fíjate que no van a poder hacer la compra. Sí que va a haber una deagle por parte de Faben. El resto también podrían hacer alguna compra de arma para quedarse por encima de los 2.000. Aunque parece que no va a ser la intención del equipo alemán. Sí que cae una deagle ahora por parte de Quito. Pero Raiders que ha conseguido sacar una ronda crucial esta que acabamos de ver. Sí, sí. La verdad es que están haciendo una primera mitad buenísima. Sobre todo para mí lo más importante. Ya no solo por el resultado que es bueno. Sino por cómo se han recompuesto. De lo del overpass. Es casi un varapalo. Bien. Ahora entre Mopoz con la Rona y Misswell con la OVP. Consiguen la kill sobre Speedy. Es verdad que es una eco. No son kills tan importantes. Pero teniendo en cuenta cómo se las gastan los alemanes. Cada ronda cuenta. Vamos a ver. Porque se parece que se va a parar en el punto de B. Intentar tratar. Mopoz y B. La defensa de B es muy buena. Han conseguido el objetivo. Pero lo importante también para Movistar es que sea una ronda limpia. Que no quede ganar. Y vamos a ver si eso nos da disgusto. La Rona es buena. La Rona es muy buena de Alex. Bueno, efectivamente. La piñita de Alex desde prácticamente la base CT. Va a ser la octava de Raiders. Es verdad que es Proud Planta. Pero no se pierde ningún arma. Efectivamente. Esa granada que salvaba a Mopoz. Que estaba perdiendo muchísima vida en ese tradeo. Y les permite seguir sumando. Hacer un poquito de colchón. Sí que es verdad que Misswell tiene algo menos. Porque va con compra de AWLP. También Mopoz que no tiene demasiada economía. Pero bueno. Poco a poco van sumando rondas. Ya se van a ir con ventaja del cambio de banda. Y parece que las defensas están siendo brutales. Hay muchos momentos en los que el punto de B. Lo están defendiendo con incluso un jugador. Y este está consiguiendo sacar no solo tiempo. Sino que muchas bajas favorables a Raiders. Y bueno. Parece que están mucho más confiados en este segundo mapa. Sobre todo al final parece que ha tenido algo que ver. Esos 15 minutos de warm-up que hemos tenido entre partido y partido. Que bien. Ahora también Mopoz para limpiar sobre Spears. Que se quedan solo Quito y Mirvid. Quito ahora con una AWP. Bueno pues sí. Si han sido los 15 minutos de warm-up. Bienvenido sean, Mark. Si hacen falta 15, 20 o 30. Se espera lo que sea. Pero la reacción ha sido buenísima. Que no decaiga Mopoz. Que se lleva por delante a Mirvid. Solo queda Quito. Cuidado con este. Que le aguanta sacar aquí sobre el soccer. Pero vamos a ver si aguanta Lea. Qué bien lo hace Raúl Jordán. La muerte. Acaba con Quito. Movistar que suma la novena con cuatro tíos vivos. Claro que sí. La economía que progresa. Y ojo porque este train está pintando muy bien. A ver si también le pasa factura en lo anímico a Sprout. Es verdad que lo mismo que decíamos de Raiders en el terror de overpass. Lo podemos decir ahora por parte de los alemanes. Que una o dos rondas más estarían más o menos bien. Pero de momento las sensaciones las hemos recuperado. Movistar se está enchufando y eso es muy bueno. De momento si hacemos comparación con el partido de ayer contra el Kao. Raiders que se fue con un 12 a 3 al cambio de bando. De momento tienen la opción de hacerlo también. Entre Alex y Mikko el que limpian la zona de pajaritos. El C4 que caía lo puede recuperar. En un momento el señor Faben pero pierde la vida. Y otra ronda limpia. Vamos. 10-3. Sí señor. No va a sobrar ninguna ronda aquí. Todas las que podemos rascar de esta mitad. Bienvenidas sean. Si luego encima se ganan pipas. Pues cerramos rápido. Y les hacemos el intercambio de mapas. Y aquí está Movistar Raiders y no ha pasado nada. Es que si tabulamos en un momento. Fíjate. 16 kills para Alex. 14 para Death. 12 y 11 para Mikko y Mopo respectivamente. Solo Soccer que está con 5. Por parte del equipo de Fraud no están consiguiendo prácticamente kills. Ninguno de ellos. Quito está con 9-8 para Mirvid. 7 para Sirson. Pero ninguno de ellos llega ni siquiera a las 10. Una diferencia en cuanto al juego de ambos equipos bestial. Pues vamos a ver. Lo dicho. 14ª ronda. Compra completa para Sprout. Que evidentemente a partir de aquí prácticamente las dos rondas que quedan van a tener compras. Sí o sí. Porque el bonus es completo. Por suerte Movistar Raiders que ha cosechado una banca tremenda también va a tener compras. O sea que de perder esta 14ª esperemos que no. Pueden comprar lo que quieran en la siguiente. De Acti está con 12.000. Mirkul podría autocomprarse una AWP también. De hecho se pueden comprar un piso en la Gran Vía porque la verdad que hay dinero. Eso no es problema. El problema es seguir sumando. Lo he dicho. Que aquí no va a sobrar ni una sola ronda. Que Sprout del lado CT me da mucho miedo. No van a perdonar nada. Han tirado pausita ahora. Van a intentar preparar algún ataque. Rascar alguna ronda. Porque están viendo que la defensa de Raiders de este momento está siendo sublime. Está siendo brutal. Sobre todo eso. Hemos recuperado field. Hemos recuperado confianza. Es verdad que igual Soker no está todo lo enchufado que nos gustaría. Pero de momento no está haciendo falta. La aparición de Aitor le reservamos al bueno de Sokerón para los momentos clave. De momento vamos tirando. Sí, sobre todo recordamos lo que decía en el prepartido. Un Sprout que viene de jugar, si no me equivoco, había dicho 14 trains en los últimos tres meses. Y que ha ganado 11 de ellos. De momento Raiders le está plantando cara en un mapa que no es del todo. Favorable para los jinetes. La granada que termina castigando más sobre Faben que sobre nadie. Porque no había nadie en la zona de bomberos. Así que Faben termina perdiendo 24 puntitos de vida. Se la van a jugar a entrar ya por la zona de main. Mirko que saca esa WP a pasear. Se le va a somar uno y cae ese Speedy. Pierde algo de vida en el tradeo. Faben que ya ha comido todo el terreno. Faben que ha hecho el trabajo de limpiarlo entero. Sabequito que tiene alguien en la zona de bomberos. No sabe exactamente de dónde. Pero se puede hacer con los dos. Caesóker. Caimó. Pozales que hacía la kill sobre Faben. Pero termina matándole Sirson. Se queda solo Deas en un uno contra tres. Con el C4 plantado y una ronda para Sprout. Es buenísima esa pausa que les ha servido. Para hacer un pequeño reset. Ahora a través del humo. Que Mirvi va a ver a Deas. Y la ronda que se va a ir para el bando alemán. Pues sí, qué pena, qué pena. La verdad que han decidido jugársela rápida en el punto de A. Y a pesar de la primera baja de Miswell. Que daba buenas sensaciones. Pues han estado muy rápidos. Se ha colado hasta la cocina. Creo que ha sido Faben. Que acababa precisamente con Miswell. Y luego la verdad que Quito, como siempre. Liando el taco. Ha sacado dos kills ahí en pop. Es verdad que por timing ha pillado escondido a Soker. Estaba Mopoz en anti-flash. La verdad que ha salido un poco todo mal. Pero bueno. Diez rondas está bastante bien. Vamos a ver si se puede rascar la undécima. Como decíamos hay compra completa. Así que Raiders no está tampoco tan mal para jugar esta última ronda. Y de momento podrían recaer sobre el punto de B. Los chicos de Sprout. Ahí está solo Dead. Se le junta ahora al señor Mopoz. En medio que está Miswell. Intentando jugar por la zona de conector. Típico 2-1-2 que nos trae Train de toda la santa. Y ahora está T4 que da la vuelta para intentar hacer lo mismo que hacían en la ronda anterior. Pues sí. Vamos a ver. De momento por lo menos por tempo no es exactamente lo mismo. Porque sí quedan bastante lentos. En ese sentido han cambiado un poco el ritmo de la ronda. Pero bueno. Ahora mismo están bastante bien plantados los chicos de Raiders. Es verdad que hay un jugador Sfaben en la zona de Kubi. Que intenta generar un poquito de presión. Pero tiene toda la pinta de que efectivamente va a acabar siendo un split en A. Lo que están consiguiendo de esta forma los chicos de Sprout es que poco a poco Raiders por tiempo van gastando toda esa utilidad. Y lo que van a poder hacer es un Execute rápido con todo lo que quieran. De momento parece que la bomba está volviendo a rotarse. Podrían ir para el punto de B. Y ojito porque la puede liar MoPoza aunque le termina viendo Quito. Directamente para abajo han conseguido la primera. Buena idea. La primera, la segunda también. Kai Quito, Kai Faben. Empieza a mirar la parte de alta de Kubi. Ahí no sale nadie. Se hacen un poquito de caca los de Sprout. Y se van directamente para el punto de intentar cambiar las tornas. El juego para limpiar la torna de Pajaritos. La plantada. Sale ahí Mikro. Buen tirito sobre Silsho. Buen tirito sobre Mille. Y también es Piri. Y esta ronda que va a ser para Raiders. El 11 a 4. Sí señor. Sí señor. Ha costado. Pero ahí está. Llega la undécima ronda de Raiders. La verdad que han hecho una primera parte brutal del lado CT. Que evidentemente es lo que esperábamos. Es la baza que teníamos para poder disputar este mapa de trains. Sabíamos que iba a ser complicado. Pero ahí está. 11 ronditas. La última además muy bien jugada. Ha puesto el muro por completo. El señor Deas les ha dicho que en B no entraban. Que se dieran la vuelta. MoPoza que caía. Pero porque estaba saliendo a buscar información. Porque quedaba muy poco tiempo de ronda. Y Movistar no tenía ni idea de dónde estaban los alemanes. Pero al final ha sido totalmente worth. Porque ha podido poner, lo he dicho, el murito Deas. Y después el retake, entre comillas, en A. Que ha sido limpio. Ha sido rápido. Y ahora si ganamos pistolas. Estamos muy, muy cerquita de forzar ese mapa de nuke. Donde puede ocurrir exactamente todo. Pero bueno, adelantemos acontecimientos. Nos queda sumar 5 rondas del lado malo. Y no va a ser fácil. Sí, efectivamente, tú lo decías, es importantísimo para mantener el tempo sacar la ronda de pistolas. Es tremendamente importante sacar esa rondita porque lo que te permite es seguir enchufado, seguir con la dinámica, seguir castigando. Y bueno, si nos vamos al mapa de nuke, yo soy partidario, ya si se puede decir de esta forma, de hacer un warmup cortito. De seguir con la dinámica, de seguir enchufados, de seguir castigando. Porque si no, nos pueden hacer el reset mental, al igual que creo que poco a poco también es lo que le ha servido a Riders esos 15 minutos de warmup o más que ha servido entre el mapa de overpass y el mapa de trade. Bueno, vamos a ver, yo ya te digo, hay que ir poco a poco, hay que ir paso a paso, pero por lo menos a mí la sensación que me da es que Movistar en la primera parte ha estado bien. No han estado cómodos, yo creo que han vuelto a reencontrarse con el juego, algo que en el overpass, la verdad es que no ha ocurrido. No han estado en ningún momento, es que directamente no ha habido ningún intervalo del partido en el que hayan dicho, bueno, pues sí, mira, están apareciendo, están cómodos, están dentro del mapa, están disputando las rondas, ¿no? Ha sido casi todo Sprout lo que hemos visto en el overpass, aquí todo lo contrario, ¿no? Aquí hemos visto mucho más a Riders, hemos visto a un Sprout incluso, como decías tú, Mark, en la última ronda, que incluso les entraba un poco el miedo, ¿no? El canguelo ahí, sacaba dos kilteas y ya se daban la vuelta porque decían, no, y por aquí no podemos entrar. Así que ojalá continúen con esa sensación los alemanes, ojalá se sigan haciendo grandes los jinetes, y ojalá ganar esa ronda de pistolas que yo creo que nos pondría en una situación privilegiada para ganar este mapa, ¿no? Es que el tema de la última ronda, tienes a un tío aguantándote con auge la zona de entrada de rampa, ahí te lo pone muy difícil, sabes que no vas a poder terminar entrando por la parte baja y que si lo haces por la parte de alto de Kubi, la rotación de Riders durante todo el partido está siendo muy rápida al punto de B, sabes que ya entrarías al Stempo, que tienes gente que te habrá hecho ya la rotación y lo que te queda es intentar que el equipo de Riders haya hecho la rotación para el punto de B, que les pilles en un respicio en el punto de A, pero no ha sido. Así que, bien gestionado, bien gestionado, aparte se habían quedado, no habían caído en la trampa de hacer demasiada rotación hacia el punto de B y quedaban suficientes efectivos para parar la pusheada hacia A del equipo de Riders. Es muy bien gestionado y un gran Deread que ha estado volando durante toda la primera mitad. La defensa de B por parte de Stempo ha sido muy buena, en general casi todas las internas de Sprout en esa bomba han acabado con victoria de Riders. Ahora, de todas formas, va a ser una historia totalmente distinta, donde ojalá parezca también el mejor Misswell. No le hemos visto bien del lado CT, pero ahora es importante que en alguna ocasión pueda desequilibrar él con esas primeras bajas de AVP. A ver hasta qué punto también se encuentra cómodo Oscar. Yo creo que en el día de hoy está sacándole mucho partido. Yo creo que es uno de esos días en los que Oscar puede ser determinante, desequilibrante con el rifle francotirador. Y bueno, vamos a ver, lo dicho, pipas. Pipas que van a ser clave. De hecho, fíjate, galones para Misswell. Le tiran sus compis la P250 y a ver si Oscar puede pipear. De momento parece que van directos al puntito de B, donde solo está Speedy. Hay hasta cuatro jugadores en el punto de A por parte del equipo de Sprout. Si hacen una buena internada puede ser muy complicado. Sison que se va a unir al punto de B para defender con su compañero Speedy. Veremos cuándo decide entrar el equipo de Riders, que de momento han hecho ruido y se esperan. Sí, tomándoselo con mucha calma. Los dos equipos son conscientes de que es una ronda clave, ¿no? Que prácticamente si la gana Riders les dejaría el partido muy encarrilado y en cambio si la gana Sprout, pues volverían a meterse casi de lleno y se complicaría mucho para el equipo español. El Speedy, que es totalmente ciego, suelta un par de balas. No consigo entrar ahora si lo hace sobre Misswell. Mala suerte, acaba cayendo. Oscar, pero Mopoz y Soccer responden. De acta bien se apunta a la fiesta. Son tres kills. Ventaja numérica para Riders que se han colado ahí en el punto. Ojo, que esto no pinta mal. De momento de a que va a hacer la plantada, se quedan al y se quedan Soccer. De momento no han cogido ninguna de las USP de los defensores, pero como acostumbran a hacer Soccer, se cuela hasta la cocina, me parece que le han visto. O al menos estaban disparando. O si no se lo huelen, Mirvid, que se lo va a terminar llevando dos contra dos. Y ahora la cabecita que se la ven a Dea, tal es que se empieza a mover dentro del humo. Con muy poca vida que está el señorito Quito. Va a terminar cayendo buena cabecita. Otro humo para que pueda jugar dentro del mismo el señor Alex al C4, que ya le empieza a quedar menos tiempo. Mirvid, que tiene el defuse kit. Y tal es que están entrando. ¡Oh, oh, oh! Hacer la cuchillada. Y tiene kit. Y tiene tiempo. Tiene tiempo porque tiene kit. Y tiene kit. Qué bien lo ha hecho Mirvid. Madre mía. De verdad. Es que me sabe mal, pero es que el tío lo ha hecho genial. Son las cosas como son. Vaya jugada. Primero porque pega dos balas tremendas a la hora de hacer el retake. Y deja la ronda prácticamente en superior numérica para los suyos. Quito baitea. Alex se lo lleva. Se queda escondido en la alicantina en el humo. Y Mirvid, ni corto ni perezoso, va y toca la bomba, sabiendo que Alex está en el humo. Y dice, a ver si se pone a mullar o hace algún movimiento. O incluso sale del humo. A mullar, en este caso a Mixwell. Sí. Y al final, pues lo ha aprovechado muy bien. Y ha conseguido meterle esa bala que no era fácil. Esplayar con la USP al humo y te vas a saquear. Pero bueno. Complicado. Complicado porque además como en final se lleva el recadito. Miswell, perdón, Soker, que se le haya tocado de la ronda. Y nada. Mira, ahí está. Asistencia de Miswell que le pegaba el mullo a Aitor. Ronda limpia. Además con 4K de Searson haciendo banca. Cuidado, cuidado que vuelve Sprout. Bueno, pues ya consiguen dos. Ahora compra por parte de Raiders. Lo típico de ronda 3. Ventaja armamentística por parte de los atacantes. Veremos si se puede sacar un poquito de rédito de ello. La WLT, como decías, cae sobre Oscar para intentar hacer daño con ella y hacia la zona de Ivy. A ver a quién se encuentran. Debería de ser a Searson, que está con la scout. Sí, pues Searson con la scout a mí me da mucho miedo. Es verdad que es una ronda en la que, como decías, tiene toda la ventaja Raiders, pero hay que convertirla. No va a ser fácil, ni mucho menos. Aumento la utilidad que hace que Mirvitz se quede bastante tocado. Y, bueno, jugando con calma Raiders, pues un poco lo que decías antes también, ¿no, Mark? Intentando que sea el equipo CT quien queme la utilidad y luego puede ser más fácil, ¿no? Sobre todo porque a Sprout ahora mismo no le queda demasiado. Le queda un humo, tres flashes y un molotov por parte de Speedy. No les queda demasiada utilidad para aguantar lo que viene siendo toda la ronda entera. Entonces, si puede poner el pie en el freno, los chicos de Raiders, si puede estar alguna utilidad de los chicos de Sprout, esto podría salir muy bien, que de momento no están cayendo en la trampa y lo están guardando todo. Una flash que gasta ahora Kito, se va a tirar el señorito Mopo y se va a llevar la baja juntamente con Alex. Pero Mopo se ha quedado muy tocado, eso sí. Sí, bueno, pero al final a cinco de vida Mopo sigue matando, es importante. Y a cinco de vida, igual cuando tienes un AK y un tirote a la cabeza, hace lo que hace. Eso es una habilidad. Eso es bueno encender a Speedy para intentar evitar la entrada por main de A, pero todo junta que Moistar quieren hacer execute en Mela. Oquito con Mirvid. Si pueden limpiar, pero Mirvid se colaba por Heaven, hacía mucho daño ahí. También Speedy desde punto con esas famas, saca la doble, aguanta Soker, tres para dos. Qué bien ahora Soker con la baja, no va a poder ahora contra Speedy, que ya lleva tres. Se queda de A contra dos jugadores, ahí estamos Raúl, que va a encontrar esa primera de las dos, se queda doce de vida. Cuidado la palda, cuidado la palda, cuidado la palda, cuidado la palda. Lo sabe, lo sabe, lo sabe, lo sabe Raúl, lo sabe Raúl, lo sabe Raúl y le pega el OneTap espectacular. Sí, señor. Pues nada, pues buena ronda ahora, porque aparte, bueno, era necesaria, colocan y cortan un poquito el tiempo que está llevando Sprout. Tienen dinero para seguir comprando, aunque lo van a quemar absolutamente todo. Y ahora es el momento de seguir haciendo daño, de seguir percutiendo por parte de los que. Uf, momento importante, porque como decías, hay que hacer daño, hay que hacer que esa economía de Sprout pase factura. Tampoco es que tenga mucho dinero el equipo de Raiders, pero bueno, si no ya sabemos cómo va lo de la economía aterro y con un plan se puede resolver bastante bien la papeleta. Vamos a ver, porque Miswell se ha colado por Manny, yo no creo que tengan idea de esto. Sprout va a abrir el ángulo quinto, tiene que ser una caja, sí señor. Vamos Miswell. Cinco para cuatro otra vez jugando en ventaja Raiders. Aparte importante, porque no pierden ni un... Cuidado Faben, cuidado Faben, cuidado Faben. Ha hecho mucho daño, ha hecho mucho daño, pero Death al menos ha conseguido también igualar en un 3 contra 3. Se colaba a Speedy con el auge. Death que cae, Alex que puede impedir que le maten. Y de esta forma consigue igualar 2 contra 2, la Che, que no era mala, pero no termina impactándose en ninguno de los jugadores. Y a falta de un minuto esto que es un 2 contra 2, los dos de Sprout dentro del punto de A. Con la opción de poder ir al punto de B, hacer la plantada e intentar hacer el post-plante. Se asumaba en ese caso a Alex, le acaban de ver. Y ya se va para el punto de B, Sirson, con el AWLP. Vamos a ver si se puede hacer un 2 contra 1 y conseguir un planta. Aunque está bastante tocado Alex, Mopoz que tiene esa McTank. Igual tampoco es la mejor arma en este tipo de situaciones, aunque precisamente a Mopoz se le da particularmente bien. O sea que igual tampoco es la peor de las noticias. Cuidado con la posición de Mirvid, que no me gusta un pelo, porque como acabamos entrando en A, nos puede hacer mucho daño. Pues de momento parece que para A es donde está yendo el equipo de Raiders, Mopoz y Alex que van hacia ese punto. Y acostumbra ser raro mirar en Demasie sobre la parte de seguridad. Y ahí Mirvid te la puede liar. ¿Y de qué manera? Alex de momento va a hacer la plantada. Mirvid que castiga, termina cayendo este. La plantada que le va a ejecutar Mopoz en una posición segura. Quien va a bajar es Sirson por la zona de... Pues nada, da igual por donde baje, por bomberos, porque Mirvid termina bajando. Pues se lleva la baja de Mopoz. Y van a conseguir defusar este C4. Qué pena, qué pena porque se quedaba 13 Mirvid. Además era una ronda, un arma más, perdón, que se quitaba. Y hubiera sido un problema para Sprout. Pero bueno, al final, si se pierde una ronda plantando y quitando tres armas dentro de lo que cabe, tampoco es tan preocupante. Lo que tú decías, Marc, hay que seguir por lo menos metiendo presión, ¿no? No dejando que se relajen los alemanes. Y ahora yo imagino que vendrá una compra por encima de 2K en la que, de nuevo, hay que hacer daño económico, pase lo que pase. Entiendo que esta ronda no se gane, pero sobre todo quitar otras dos, tres armas. Que la economía de Sprout siempre esté a contrapi. Que siempre sea posible que esté abierta la oportunidad de hacer un resto económico. De momento se me se han colado, ¿eh? Jugadores por la zona del punto de A. Avanzando ya. Y Mopoz que ha pegado la deagle. Le ha dejado un tocado ahora a Mirvid, que se va a llevar la triple. Lo termina castigando Mopoz. Dos contra tres. Ya han perdido dos armas. Quiero que lo hago en la espalda. Tirito contra Soker. Se queda Mopoz con la deagle. Y le va a ver ahora Sirson con esa WLP. Al menos se han quitado dos armitas. Que, bueno, menos es nada. Qué pena, ¿eh? Qué pena porque le pillaron un poco desprevenido a Mirvid por larga. Yo creo que sorprende mucho, sobre todo, Misswell en primera instancia. Que le pega el casco de P250. Lo deja muy tocado. Pero luego los otros dos jugadores que entran por parte de Raiders. Creo que eran Alex y Mopoz. No, Alex y Soker. No lo sé. Pero entran como ya medio ciegos. O a través del humo. No consiguen ver al alemán. Y con el chorrito del M4-4 se hace a los tres. Es una pena, ¿eh? Porque si hubiera llegado ahí un pelín antes la kill de Mirvid. Solo hubiera conseguido dos kills en vez de tres. Todavía se podía haber quitado un arma más. Pero bueno. Al final era una ronda de transición. Como decíamos, había que quitar armas. Se han quitado dos. Podía haber sido peor. Y cuidado a Mirvid. La jugada agresivo. Puede pillar al alemán totalmente desprevenido. Y lo hace. Mala suerte ahí. El timing se la jugaba agresivo. Tremendo. Mirvid. Qué valiente. Y pone la ronda en ventaja numérica para Sprout. Vale. Se había avanzado hasta la cocina. Y si consigue salvarlo, Faben, ¿eh? Se queda con 32 de vida. Hace la kill sobre Alex. Y ahora Mirvid con el auge que ve a Soker. Pues nada. Mixwell y Mopoz que la escondida. Mopoz que termina perdiendo la suya. Ahora Mixwell que va a hacer lo propio también. Faben que se lo va a cargar. Esto que se reduce a tres ronditas nada más. Sprout que pone el turbo. A Moistar Raiders se le complica el bándote. Sí. Está la cosa tensita. Además, sobre todo es que esta ronda ha sido demasiado limpia para los intereses de Raiders. Y bueno, al final pausa. Hay que preparar el siguiente ataque. Hay que recomponerse psicológicamente. Es verdad que están ya ahí los alemanes. Pero hay que seguir haciendo daño. No está todo perdido. Todavía hay oportunidades. El problema es que ahora sí que han generado el banco suficiente como para, aún perdiendo una ronda, yo creo que poder comprar casi a la siguiente Sprout. Estarían ahí con 3.000, 4.000 casi. Y bueno, sí que yo creo que sí que aunque pierdan, sí que podrían comprar ya. La opción del reset económico no va a ser tan sencilla. Sobre todo porque Quito y Sirson tienen mucho banco. Pero bueno, hay que seguir creyendo. Compra por encima de 2.000. Vamos a decir que las digas podemos quitar algún arma. Bueno, bueno, pues que lo encontraba sobre Quito, pero entre Sirson, Faben, Mirvid, que la están liando. Alex que sigue teniendo esa diga, le va a ver Sirson, le ve la catedrita, Alex termina perdiendo la vida, se queda a menos 2. Y bueno, Quito había perdido el arma, sí, pero ¿y qué? Pues sí, la verdad que bueno, al final esto también es lo que esperábamos. O sea, sabíamos de sobra que no iba a ser fácil, que aún haciendo una primera mitad muy buena del lado CT, Sprout iba a dar la talla. Y lo dicho, va a tocar sufrir hasta el final. Y aunque ha habido grandes momentos de Rayers, la victoria no nos la iban a regalar, eso está claro. Y ojalá poder sumar alguna rondita más para apretar un poco más el resultado, porque Sprout está empezando a coger, como decías antes, Marc, velocidad, están empezando a encontrarse como, están pillando inercia, ese momentum, y encima las agresivas por pajaritos le salen todas. Ya es la segunda vez que o bien Sirson o bien Mirvid acaban sacando ahí una kill, pillándonos un poquito a contrapié. Y ojo, porque ahora Soker también sabe de esto, se había colado bien en el Vasco, aunque el refrag de Quito es inmediato. Mantiene la ventaja de América a Sprout, la amplía incluso Quito con esa doble kill. Y como pusheaba Mirvid desde pajaritos, cogiendo la parte de la puerta grande, y Speedy, que ahora va a ver a Mixwell, que avanzaba poquito a poco desde Beslan, pero nada. Al final se lo termina llevando a Speedy. Esto que se pone en una ronda, Raiders que pueden comprar ya en todas las rondas prácticamente. Veremos cómo lo gestionan, porque esto se complica, y de qué manera. Quizá un rush o un ataque a B, que se están viendo poco en estas últimas. Es verdad que lo han tocado casi, Marc. Lo han tocado al principio, cuando… Sí, pero digo en las últimas 4 o 5 rondas, ¿no? Que no están haciendo demasiado hincapié. A lo mejor un execute desde QI podría funcionar. O sea, al menos para intentar plantar y yo qué sé, hacer alguna heroicidad. Es complicado, es complicado. Llega otra pausita. Los chicos de Sprout que ya están ahí. Movistar que no saben ni qué hacer con la economía, porque Mixwell evidentemente viene de comprar OVP. No tiene dinero ahora, nada más que tendría para Galil o algo similar. Yo creo que hay que comprar, sinceramente. Porque como le des una ronda más prácticamente a Sprout, sí, la van a acabar comprando. Digo, como le des una ronda más a Sprout, ya se te ponen prácticamente en el empate. Y a ver, Mixwell con Scout. Vamos a ver si puede rascarla con el bono de Óscar, pero como decías, está complicado. Todos lo sabíamos, que iba a tocar sufrir hasta el final, que iba a ser un mapa difícil. Se ha dado una primera mitad muy favorable, pero la segunda está costando una barbaridad. ¡Qué buena, doble! Igualar Mirvid ahora desde la zona de Pajaritos. Mixwell que con esa Scout se empieza a colar para hacer la plantada. Han conseguido aislar por completo el punto. Tienen que hacer el retake ahora los chicos de Sprout. Le dejan a Mirvid a 16 puntitos de vida. Disparos de Mixwell con esta matapatos. Y el equipo de Sprout que dice, oye, mira, esto no va con nosotros. La ronda se la regalamos. Lo que no queremos es tampoco empezar a tirar la economía de nuestro equipo. Que estamos bastante bien. Que nos podemos permitir ceder una rondita. Y esta que le va a venir muy bien a Raiders. Porque no solo consiguen sacarla para ellos, sino que va a ser una ronda totalmente limpia para los quinetes. ¡Qué bien se cuela el señorito Dea! ¡Qué bien se cuela! Lo ha hecho perfecto. Había habido una interna similar de Soker antes, pero solo había conseguido una kill a Hitor. Ahora es que Soker ha conseguido... Ahora, perdón, Deaza ha conseguido la doble. Y eso ha... ¡Moder! Por completo la defensa de Sprout. Bueno, a ver, es una pena que muera Dez. Pero al final, económicamente, el Lava Terro suele sufrir menos. Y bueno, al final, no pasa a mayores. Lo que pasa es que, fíjate, lo que tú decías. Qué conservadores los alemanes, qué inteligentes, sabiendo que esa ronda ya era complicada. Han decidido ir a guardar. Quieren tener toda la economía posible para lo que quiera de partido. Pero bueno, lo importante es que Raiders sale del bache. Suma la décimo tercera, que se estaba atragantando una barbaridad. Llevamos estancados en esa ronda 12 un montón de tiempo. Vamos a ver si se puede convertir esto en una racha positiva para los nuestros. Ahora, el problema es que Sirson sabe que se han colado. Mixwell, aparte, se quedaba tocado con ese Molotov. Le tenían que gastar uno de los humitos para que no siguiera sufriendo. Y esa internada que estaban haciendo ya para el punto de que tienen que cancelarlo. Ojo, porque Mixwell podría ponerse agresivo. Como ya hemos visto, en dos o tres rondas por la zona de Pajaritos. Ya ha comido toda la parte exterior. Si se queda aguantando, la podría terminar liando. Ahí que viene en Death. También viene el señorito Alex. La flash que es buena. La va a evitar completamente Mirvid. Y no sé por qué me vuelvo a doble. Y ahí está. Pues sí. Estas agresivas nos están haciendo mucho daño. Hay que dejar o de ir a Pajaritos o invertir más recursos ahí. Porque es que nos están haciendo auténticos destrozos. No hay ronda en la que no caiga una kill o incluso dos como en esta ocasión a favor de Sprout por esa zona del mapa. Y hablando de zonas del mapa. Por fin parece que se van a decantar por intentar entrar en B. Porque parece que hemos olvidado que existe ese bombsite. Juego que no es malo. La flash rebotada que va a cegar a esa WP de Sirson. Se cuelan. Pero Sirson que ya me deja tocado a Soker. El plante al menos que va a ser positivo por parte de Raiders. Allá aparece Speedy. Lo va a cortar. La doble para Speedy. Al menos se consiguió plantar. Y Mixwell ahora te tienes que plantear. Bueno, pues guardar el WP, amigo. Es uno para cinco. Es que no puedo hacer otra cosa. Que jodle el ángulo e intentar quitar algún arma. Pero no van a ir ni a por él. Sprout en… Sí, sí. Espérate que Speedy le están viendo. Quiere más. Iba a decir que no van ni a por él. Que están siendo muy estrictos, muy rigurosos con la economía. Lo cual me parece algo… Un síntoma de un gran equipo. Sinceramente. Eso lo hacen los grandes. Hay gente que descubre las armas y comete ese tipo de errores. Y los alemanes no lo están haciendo. Pero bueno. Al final acaba cayendo también Mixwell. Una pena. Recorto las diferencias tan solo. Una ronda ha forzado de nuevo. Movistar Raiders tenían dinero. Y ojo, la interna. Otra vez Toker. Es el que se huela en primera instancia. Pero queda a manos de Mirvin. Y Toker también acaba con Mixwell. La ronda que se complica muchísimo. Pico para tres. Esto… Es complicadísimo Mopos que intentaba ganar la zona de Kubi. No hay nadie en B. Y Fabien que tiene cogido el ángulo. Ales aquí lo va a tener prácticamente imposible. AWP. Le está cogiendo el ángulo perfectamente Fabien. Flash para Speedy para poder cubrir la zona de rampa. Y… Por parte de Raiders, mirando la economía, tiene sus opciones. Bueno, en verdad es que queda un minuto. Pero ya es momento incluso de pensar en guardar. Aunque buena. Aquí la hora de el señor Alex. Quedan aún dos AWP por parte de Sprout. Se reposicionan. Dos chicos en el punto de A. Dos chicos en el punto de B. Benes. Las llegan. Muy bien. Fabien me encontrando a Alex ahora. Y la cosa se complica en sobremanera. Sí, porque no va a tener dinero Movistar. Van a poner la ronda 3 de los chicos de Sprout. Ya con el empate. Poco margen de error. Mobuz acaba cayendo a manos de Quito. Lo termina a sumar de A. Ahora si lo hacen, no consigue. Sí, sí consigue ganarle el duelo a Quito. Lo que pasa es que ya la economía de Sprout es tal que quitar armas incluso no nos sirve de nada. Fabien que limpia a él. Lo he dicho. El empate llega al marcador. Y económicamente pues puede haber compra, pero en la misma situación de antes. El resto pueden comprar. Milwell iría muy forzado. Sí, pero Mixwell siendo el auper. Bueno, antes ya se la jugaba con una scout. Castigaba bastante a los chicos de Sprout. No era lo mismo que Sirson en Overpass, obviamente. Pero el castigo estaba ahí. Y a mí me ha hecho en falta lo que comentábamos anteriormente. Es que hay que incidir un poquito más sobre el punto de B o tomarse con más cuidado la zona de pajaritos. Porque es que Mirvid ya no tiene vergüenza ninguna. No, no. Es que por ahí entre el propio Sirson y Mirvid nos han hecho un montón de daño, la verdad. Es una lástima, porque es que esas tres o cuatro internadas nos han roto. Pero bueno, toda la esperanza no está todo perdido. A ver, el problema es que hay que meterlas prácticamente del tirón. Porque es que Sprout va a tener dinero para comprar en esta vida y en la próxima, ¿no? Como decía en Gladiator, ¿no? Madre mía. Para encargarse de la zona de pajaritos. Una buena para encontrar ahora mismo al señor... Faven, pero se ha echado para atrás, ¿eh? Y no le han dado ni siquiera una balita. Sirson, que se quedaba tocado. Y Speedy también. Bueno, de momento los intercambios iniciales que no favorecen a ningún bando. Como decías, tanto Sirson como Mobov se quedan tocados y... Vamos a ver, ¿eh? Porque... ¿Por dónde? ¿Por dónde le metes mano a este equipo alemán? Es que están súper bien plantados. Al final no es azar, ¿no? Que tengan tan buenos resultados en este mapa de train. Lo tienen controladísimo. Y es que tampoco favorece la suerte. Porque ahora, precisamente, le ganaba la partida de Azamirvit en temas de timing. En la zona de Ivy, que es donde estamos sufriendo más. Pero es que no consigue cerrar la kill. Se queda a 12 de vida. Es que si la fortuna sonríe también a los alemanes, apague, vámonos. Bueno, al menos un poco de daño sí que están haciendo. Socker, ahora que deberá de moverse para no ser quemado. No, perdona. Estamos en el otro lado de la pared. Entonces, ojito, porque aquí te lo podría dar. Es que aquí ve la cabecita. Ahora termina cayendo. Pero Alex que puede hacer el refresh rapidísimamente. Cae el humo. Hay que cubrir la zona de pajaritos. Por ahí está Tiaz empezando a avanzar. Tiene que cargarse a Speedy. Muy bien. Ahora mismo Alex. Mikuel. Speedy que termina llevándose al jugador de pajaritos. Disparamos Alex para llevarse también la triple. Sirson es el último que queda. Si consiguen cargarse a Sirson, quitan aparte también todas las armas. Alex que es el que está yendo hacia la zona del jugador alemán. Pero Sirson que está intentando hacer el retake él solito. AWP en mano. Dinero tiene, ¿eh? Sí, sí, sí. Se lo puede permitir. Yo creo que van a poder comprar casi con total seguridad. Ya gane o pierda la ronda. Cuidado Mopoz. Cuidado Mopoz. Le van a ver, ¿eh? Le van a ver. Mopoz que le van a ver. Al final le ven a Mixwell. Mopoz que aún podría terminar perdiendo la vida. Pues así va a ser. A Sirson que le están regalando un par de bajitas más para el KDA. Además que los que no tienen dinero son Raiders. Esas armas que ha quitado. Fíjate, ¿eh? Es que madre mía que destrozo. Bueno. Lo importante es que se suman a 14. Eso está claro. Lo malo es que para la 28 va a tener mejor economía Sprout que Movistar. Pero bueno. Hay que seguir creyendo. De momento. Yo sigo pensando, Mark, que me gustaría ver un ataque en B. Pero vamos a ver qué pasa. Llevamos hablando de eso un buen rato. Pero no termina de pasar. A fin de cuentas, Raiders sigue aferrándose a la ventaja. Y cuando ya quedan tantas pocas rondas. Estamos muy cerca de mínimo, mínimo, mínimo forzar el overtime. Nos queda una rondita para ello. Es que están viendo que a Ben no van nunca. Cuatro tíos. Pero bueno. Bien, bien Alex. Bien, ahora de esto. A través del humo. Sabe que Milvit está jugando otro reto agresivo. Y al final le acaba penalizando. Ojito que puede ser la 15. Ahora Faben que se la juega. Encuentra a Soker. Muy bien se echa para atrás. Y Alex que le podría castigar desde la zona de Beslan. Los tres jugadores que restan por parte de Sprout. También en este punto de ahí. Es que es donde está pasando la acción de prácticamente todo este partido. Faben dentro del humo. En la zona de pajaritos. A Diaz que le podrían terminar castigando. Y así va a ser. Ve también al jugador de la zona de Beslan. Que sale. Espera el disparito. Que no termina de impactar. Tres contra tres. Y como pierde la vida. Pero también lo va a hacer el mismo Alex. ¿Cómo está aguantando Faben? Doble para él. Y ahora piqué al ángulo correcto. No. Se termina marchando. El señorito Mopo. Se va para él. Pero ya está ahí. Speedy, ¿no? Sí, sí. Speedy está en el punto de B. Cubriendo la zona de rampa. Lo sabe bien también el equipo de Raiders. Que siempre que está en el punto de B. Speedy cubre el punto de rampa. Y se ha ido por la zona de alta. Mira ahora Mopo. Si pueden plantar antes de que llegue Faben. Porque si no puede ser problemático. Bien. Ahí ahora Mopo. Qué bien Mopo. Dos para uno. Faben con el AWP. Que ha hecho 3K. Tiene que hacerse el Ace. Se ha ido a Heben perfectamente. Miswell. Debería poder jugar esto. Sí. Pues se lleva la kill de Mopo. Cuidado con el humo. Como va a tener que hacer la heroica Mix. Fake. Se lo hace Faben. Cambia esa AWP por una M4. El humo es malísimo. El humo es malísimo. Va a asomar aquí Miswell. ¡Ojito! Bien. Vamos. Vamos Miswell. Pues tenía la impresión de que no se le veía. Dos puntos para igualar la contienda. Para forzar el mapa de Nuke. Todavía se puede soñar. Hay dinero en el equipo de Sprout. Eso sí. Porque es que Sirson parece el Deutsche Bank. La banca alemana. Pero bueno. Por lo menos. Como mínimo nos aseguramos el overtime. Tenía la impresión de que a Faben no se le veía. Y ya lo estaba pasando mal. Porque estaba aguantando el desplante. Y madre mía. Se le ha estado a punto de liar al señor Mix. La pausa que ahora necesitan los chicos de Sprout. Para definir bien la estrategia. Y ver qué terminan haciendo. Si se huelen un posible ataque sobre B. Para cogerles un poquito de emberadas por parte de Raiders. Porque es que llevan todas las rondas atacando en el punto de A. Y podrían ahora castigar sobre el punto de B. De momento parece que prácticamente todo el equipo de Sprout se va a ir directamente al punto de A. Van a dejar tan solo al señorito Speedy. Y su auge para cubrir B en solitario. Si es aunque le podría hacer el apoyo de A. Que es el encargado. Le han puesto tan solo para el señor Mirvid en la zona de pajaritos. Es verdad que lo está haciendo muy bien el señor Dears. Dejarle ahí por una parte. Sabes que el tradeo contra Mirvid te lo va a ganar prácticamente en la mayoría de las ocasiones. Pero a la vez pierdes un firepower siempre que quieras atacar cualquiera de los puntos. Y mira, al final termina cayendo a manos de Faben. Speedy que se echa para atrás. Acaba de ver a Mopo que le deja tocado. Solo que también está algo tocado. Le empiezan a caer balas. Y el plante que va a ser por parte de Raiders ya en el punto de B. Se la juega Speedy. También Mopo se queda muy cerquita. Mopo que va a perder la vida la faz que no es mala por parte de Alex. Están cuando muy agresivos.